¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy vamos a jugar otro ratito al Hollow Knight. Va a ser un stream cortito. En sí, lo que yo quería mostrarles más que nada es el hecho de que ya tenemos la cantidad completa para poder hacernos nuestro aguijón más fuerte. Así que, ¡eso nos vamos a hacer! ¡Ey! ¿Qué elegirás, viajero? Para ser preso que te pido, dejarás este desgraciado el lugar. Aprende el arte de aguijón, maestro. ¡Sí! ¡A la verga! ¡Oh! ¡Hella Summit! Debo decir, tenés un excelente pupilo. ¡Te venías con la aguijón y te deseas ser más fuerte, me recuerda a mis hermanos! ¡Te levantaste y me agarraste a putazos! ¡O sea, solamente aguanté los putazos de todas estas por suerte! Exacto, ¿y cómo salió eso? O sea, bien, sigo vivo, pero... O sea, ¿por qué? Te enseñé todo lo que he podido. ¡Solamente me empezaste a golpear y trataste de aplastarme con tu enorme trasero! Bueno, vamos, viejero. Vamos. Final. Nos vemos. ¿Eh? Vamos a ponerlo después. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Ok. Ok. Si no estoy mal, tengo que ir hacia arriba. Ok. 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 ¡Suscríbete! Me acabo de percatar del detalle De que cada vez que me golpean O sea, se hace una pequeña cortada en la máscara O sea, se ve claramente como se rompe la máscara No me había fijado en eso Si no estoy mal, aquí puedo subir Pero vamos a buscar mi alma de una vez ¡Toma! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien A llegar como es eso Oh Oh Entonces aquí solamente tengo que subir ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que no me aparece todo! Debería seguir recorriendo Está muy grande el mapa Es muy grande el mapa Creo que es la primera vez que lo veo completo Ok, nosotros estamos aquí Si no estoy mal, Chichirro está aquí en esta esquina Entonces Lo que debo hacer Es subir Ok Ok Uh, qué bonito ¿Cómo estás, mi amor? Un poco cansado Pero todo bien Todo bien Todo bien ¿Y tú, Yenshu, cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido O sea, no es la forma más honorable de matarla No, pero es una forma efectiva Y eso es lo importante Este, ok Vámonos primero por acá ¡Aha! Ah, ¿verdad? Nos voy a desaguantar un chingo Y eso que ya le agarré más vidas Con hambre Pero voy a pelear Con mis ciecitos de gordo Y ansiedad Ok... Ok, bien, llegué, llegué, llegué. Quiero ver si es aquí, primero. Ok, se está yendo bien, perfecto. Ya, para atrás, si comes mucho es por la ansiedad, a ver si no te confundí. Eh... Suele ser algún problema médico adicional, o sea, realmente no solamente puede ser eso. Normalmente es un mecanismo de... Para controlar el estrés y la ansiedad, pero no es la única forma. No estoy mal. Sí, aquí está. ¡Fijerdo! FuNo caerlo. Ah, carajo. Que hay un golpe por un golpe ¡Ah, carajo! ¡Me lleva la papaya! ¡No, joder! Es chichirdo, es como que mi amiga No, se llama Hornet, pero... Yo le digo chichirdo de cariño ¡Chichirdo! O sea, realmente por excepción de estos juegos ¡Oh, ok! Ok, perfecto Perfecto, 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 perfecto ¡Perfecto, papá! Yo perdí mucho tiempo cuando fui a buscarla la primera vez Así que ahora Voy a ir focus Y concentrado A ir directamente por ella ¡Ah, qué cagada! Mi pedo Ok ¡Uf! ¡No, fuck! Mira lo que... ¡Haceeer! ¡Set! O sea, toda la que voy a recuperar La frase del día Y que sea una rima La frase del día ¡Ah, qué pendejo! ¡Me siguió hasta ahí! ¡No! Estoy pensando, estoy pensando Estoy pensando No por mucho madrugar Amaneceré más temprano A veces si despiertas temprano Te dan por el ano Te hizo tres predics ¡Ya sé! ¡Me mandó a farmear el hijo de su puta madre! ¡Listo! ¡Ajá! No por... No por mucho madrugar Amanecerá más temprano A veces... A veces te despiertas temprano Y te rompen el ano Ah mira, creo que sí estaba hecho Para hacer eso Espera ¡A huevo! Y arriba Bien, ahora va a ser muchísimo más fácil Llegar a ella, perfecto El Aniceto Alma, chinga tu madre Pero ya la buena es que estoy cerca ¡Vente, chichirdo! ¡El guardia! Según yo, habla francés ¡Ah, qué culera! Putas alergias ¿Ah, sí? Así que vamos ¿Qué pasó? Ah, jejejeje ¡Sí! 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 Te quedó muy buena Esta chingadera Se quedó muy interesante Se quedó muy interesante Vamos a enfrentarnos a chichirdo Se está haciendo cagada Sí, déjate de jugar todo el Fortnite Incluso déjeme celar en uno POR ciento Es que no mames, o sea, realmente se puso muy bueno O sea, sostengo lo que digo Que es uno de los mejores casos de un dangarrompa O sea, eso incluye la línea principal Todos los de la línea principal ¿Han? ¡Ala, Dios! Es una locura y encima logró lo que tanto ama a Monokuma, desesperación. Y se quedó en un plot twist donde básicamente estaban diciendo que van a matar a todos. ¡Ven! 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 ¡Es el otro! ¡Ven! ¡Ah, carajo! Esto era tipo para fans Es que está perfectamente narrada Lo que sí es que vas a pensar Que si el héroe es Donald, el villano es de Docteross Ah, qué tonto Me ha dado de todas, todas, ¿eh? Me ha dado de todas, todas Es un concepto muy interesante, ¿eh? El hecho de que el talento de dos personas El talento de dos personas se comparte A través de que si una muere El otro se puede volver a tener ese talento Calma Pero no va a ser la mariquera Solo me dedicaré a esquipar Y atacar muy pronto de en cuando Dejame, eso no puede Este fue un error al momento ¿Qué? ¡Odio ese ataque! ¡Vente! ¡Odio ese ataque! ¡Odio ese ataque! ¡No! Este es el ataque con más odio Este es el ataque con más odio Porque te ataca con uno y te ataca con la otra O sea Lo chingón de esto es que esta autora tiene una segunda parte O sea Ella está haciendo ahorita la parte dos Es como el Disney rompa dos Esto se va a poner como que muy interesante ¡Uf! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Ah! ¡Cerca! ¡Viva! 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 No, ya fue! Ya fue! Aparte hay muchas diferencias aquí enojar, ¿tú crees que está posible que hubiera añadido personajes de dicha saga? Voy a esperar que de alguna forma No me acuerdo que pueden buscar esas armas que llevan espada Eh Se supone que se toman en consideración Las armas de Epic Mickey En Kingdom Hearts Pero no como tal Personajes, porque creo que En todo caso Voy por agua En todo caso ocuparían lo que son Personajes de princesas Disney o de películas Disney Yo creo que va a ser más que nada el hecho de que Goofy, Donald y Mickey Tienen experiencia con personajes humanos Más que hijos de la O sea, lo bueno es que estoy bastante cerca Porque a la guitarra Música ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te acaba de Skullahi Ok, nueva estrategia, esquivos lentos. ¡Ah, carajo! Es que ese es el doble salto. Siento que lo que me está chingando es el doble salto. ¡No, no te puedo atacar, tengo que recuperar vida! ¡No, f**k! Me cambió el ataque, aprendiz, como que aprendizaje. De hecho, de todos modos, se entendió, se entendió, se entendió la expresión. O sea, ya que en sí es el aprendiz, o sea, lo que el aprendiz aprendió el aprendizaje de Jensit. Técnicamente no está mal dicho. ¡No! Algo me dice que el villano es de Pacto Aventuras. Técnicamente no está mal dicho. ¡Ah! 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 Ok, ahí sí me dejé. ¿Sabes por qué yo sé poco de Disney y lo que no se me puedo servirte sin Kind of Heart? ¡Ehh! Casi no conozco tanto de Disney. Pues ya tiene años que no veía tantas cosas de Disney La que es experto es ondigoma Irónicamente digo quién podría ser Scrooge McPato El tío Scrooge Sí ¡Qué rápido me vas a vida! ¡Qué rápido me vas a vida! ¡Puto ataques cambiados! ¡Joder! Pues podría ser Se lleva con los dos y tiene los medios Pero la verdad Fuera de eso no tengo ninguna otra teoría Me necesita jugar dos bird bi sleep Según esas palabras eliminar el lado Así que tiré así como lo de los hagas O sea, estamos conscientes que esto va a ser básicamente un stream de batalla de jefe. Como dije, lo bueno es que no queda nada lejos. Y es que si tuviera suficiente mana, o sea, también podría hacer un poquito más de pelea porque como guardo distancia. Aquí ando un buchísimo mejor. Ya pelaste cabeza. O tal vez no. ¿Ve? Es que es ese contragón el que me... ¡No! Él no hace gran cosa que ser un personaje relleno. Ah, en Kingdom Hearts. O sea, no, porque te iba a decir que si en las historias reales o sea, él tiene su propia historia. ¡Ok! Este método me gustó más y de hecho vi que avancé algo. Entonces, vamos a entrar en modo Zen. Y al modo Zen le llamo quedarme yo viendo la pantalla un rato medio call... No tan hablador como siempre. Vamos a enfocar acá en mi mirada de tigre. ¡I am the tiger! Y no, que tiene un juego también. ¿Quién es este? ¿El tío Pato? Tiene su propia película. Ok, ahora sí, concentración máximo. ¡No, no, 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 no! Ok, estoy ya peleando desesperada. Verga. No sé exactamente. Sé que tiene... ¡Ah, sí! Sí, sí tiene, pero es muy antiguo. Muy, muy antiguo. O sea, estamos hablando que es un juego en 2D de... Creo que 16, 8 bits. Tengo que ganarle a Chichirdo. ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me pegaste, yo te pegue, pero yo te pego más fuerte. ¿Ok? ¡No, me acercé más! A no ser que se haya ido a ver. Eh, pues sí, porque al fin y al cabo eran para promocionar su propia película. Entonces era como para que tú vieras a jugar el juego y te volvieras a ver la película. Después tú volvieras a jugar el juego. Aparte las películas han vuelto más reflexivas. O sea, no hay tanta acción. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de las películas de... Este, los juegos de... Toy Story y el juego de Toy Story era muy bueno. O sea, era muy bueno. ¡No! ¡Garana! ¡Garana! ¡Suscríbete! 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 ¡No! Sí, pues a larga distancia te ataco. ¡Y Rima te atrapa, madafaka! ¡No! ¡Hija de puta! ¿Cuánto llevo? 42 minutos peleando con esta hija de puta El último juego decente que salió fue Pikmik y Adina Acabo de ver los 28 juegos que tienen películas de Barbie ¿Lol? ¿Cool? Y es que era eso, o sea, realmente en el pasado O sea, era película de animación o película interesante Que pudieran ver los niños que les gustara Era videojuego que se salía Y el videojuego tenía que saber de qué iba a tratar La película iba a tener el guión y te iba a tener como más o menos actuaciones Para a partir de eso Hacer un videojuego que iba a salir como al año De que salió la película Cuando todo el mundo trae todo bien hype Porque por ejemplo pasaba con los de Harry Potter Los de Star Wars ¿Qué? ¡Sí! 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 ¿Qué? o sea aunque sea ya estoy metiendo más las manos ahorita 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 de hecho sólo me sé el coro y más o menos la de hijo de hombre busca y ve que tu alma libre esté orgulloso un día estarás hijo de hombre un hombre un día serás pensé que iba a cambiar de fase o sea que iba a ser la mamá de esta que pensé que va a ser la mamá de esto me voy a poner más cositas en la pared me lleva a la verga pensé que iba a ser eso pero creo que no a joder ok otra vez voy a buscar de mientras la letra hijo de hombre hijo de hombre A ver si me acuerdo de la métrica de la canción En la fuerza está el poder En el sabio El saber ¿Ustedes pasa que recuerdan la canción con más Con más Este, mejor dentro de lo que recuerdan Pero a ver Sí, obviamente en el sabio está el saber Con el tiempo todo llegará En el día que hoy comienza Y respuestas buscarás Ahorita continúa Hija de puta Busca y ven Que mi rabo comeréis No vas a aguantarme aquí con Hija de puta Te aplique la violación ¡Ajá! ¡Ay! ¡Desperdicio todavía magia! ¡Está metiendo! ¡Bien! ¡Está metiendo! ¡Bien! Me sigue sorprendido su rango. ¡Joder! A ese rango me refiero. La cima alcanzarás. Hijo de hombre, busca y ven. Que todo el mal libre esté. O regulloso un día estarás. Hijo de hombre, un hombre un día serás. No hay nadie que te guíe. Ni una mano que te dé. Con más fe y entendimiento. Un hombre te convertirás. Aprende a enseñar. Enseñando aprenderás. Tu vida está con quien tú amas más. Ah, caray. Ya me perdí. Algo así. Lo miro muchísimo al cantante de las cosas que hacía. ¿Phil Collins? No, canta mal. Lo malo es que parece como si estuviera haciendo popó. Hijo de hombre, busca y ven. Que tu... Hijo de hombre, busca y ven. Que tu alma libre esté. Ocupa mucha, canta mucho con la nariz. O sea, tiene una voz muy nasal. Eh, de Rico. Bien, disparece a sus movimientos impresibles. Es que no es tan impresible. O sea, tiene patrones de ataques, pero... Pero tiene muy largo rango. No maravilla. ¡Ettina! ¡Ettina! ¡Aj, feo de hombre! ¡Hijo de hombre! ¡Ettina! ¡Ja! ¡No maravilla! ¡Dina! ¡Joo! ¡Ha! ¡Ha! Sé que canta en español, sé que la canta en inglés, pero... ¿En qué otro sillemas la canta? Ya lo sabía. Esta ceniza atrapado No puedo tardarme más de dos horas con un mismo jefe Ahí sí ya sería muy poca madre de mi parte Así que... O sea, nos vamos a querer que eso vencerá, si es cierto, pero... Solo ruego y espero... ¡No! 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 Tengo que buscar las versiones de la misma canción en los cuatro idiomas, eh! ¡Felo de hombre! ¡No! 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 ¡Edina! ¡Shar! 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 ¿Qué era la cosa más común del mundo poner a Tarzan? A Tarzan poner a... ...a... ...a cantar las canciones de... ... ... ... ¡Garama! ¡Garama! ¡Haj! ¡Te! ¡Te! ¡Shar! ¡Shar! ¡Haj! ¡Shar! 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 ¡Haj! ¡Haj! O sea, me da mucha risa porque así pareciera que realmente yo lo único que estoy haciendo es dando un pasito, saltando tantito Ay, ya que se está sobre esforzando Es que me agarra O sea, el problema es este, o sea, el problema no es que No sé si era un speedrun, porque para el speedrun tendría que investigar, pero o sea, podría intentar hacerlo lo más rápido posible ¡Ajá! Hija de puta, mi agujón, vas a tragarte entera, mamá A ver si sale, estaría bien el multijugador de Mario 64 No he terminado de ver ese video, no he terminado de ver ese video, lo tengo como acá en medios ¡Garama! Ah, quería ver que hacía ese ataque, o sea, si le lograba conectar en la espada espiritual, quería ver que hacía. Ok, si se puede, por ejemplo, en cuanto a películas Disney y Pixar, yo creo que, por ejemplo, mi top estaría lo que es Intensamente. Intensamente me encanta esa película, siempre me hace llorar. Yo podría llorar ahora. No, no es cierto. Ah, el zorro y el sabueso. Ah, eh. Ah, ah, adelante. Ah, ah. Recuperando la vida Cállate la vida Hey! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, verga! ¡Uf! Ok, ya llegamos a la siguiente fase, ya llegamos a la siguiente fase de ella, eso es bueno, eso es bueno Pero sí, me gusta esta forma de ser más agresiva Esta semana no hubo podcast, se supone que iba a haber el jueves, pero por cuestiones de horario, o sea, de hecho vinieron para hacer podcast y ver una película Pero al final por cuestiones de tiempo y cuestiones de acá, nada más pudimos ver la película Tampoco hubo video el jueves Regresamos con entre humo y espuma Se vendimos con entre humo y espuma ¡Hala! 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 ¡ AMYKUNUMI! ¡A la madre! O sea, si pasan de 10 intentos, ahí lo corto Si no, voy a tener que hacer este jefe fuera de cámaras Hay otra serie que voy a tener que hacer cosas fuera de cámaras Recupera 3 Me hizo cagada 9, queda 9, queda 9, queda 9 Lo bueno es que estas son rápidas Son partidas rápidas Yo como en fuego, como rápidas Violeta pide en Uber, pero en rápidas En Uber pide Violeta Y en rápidas Pero ya lo ves que tengo aquel nivel Porque Norma se lo presume Y Norma es de rapero, lo sube Ahora soy ya que cabrón Porque tu rap Se escucha en el micrófono Y todos se quedan dormidos aquí en mi vecino Eres un ya que top Ahora si pe Que yo soy aquel torre Y estoy ACB Ok A 9 Ok 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 Ah, carajo Ah, carajo Es que cambia los putos ataques Ya me estoy empezando a poner nervioso Ocho Ocho, quedan ocho En dos cien por cien modo focus Estoy enfocado Aquí en el tinglado Voy a preparar un putazo Si, 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 si Ah, perro Perdón, perra, perra, perra Ok ¡Déjame en paz! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Déjame en paz! ¡Muy bien! ¡Muy bien! O sea, aquí es una cuestión de falla La reacción y todo valió verga Pero bueno, ya llegamos otra vez a esa parte Van 7 Van 7, van 7, van 7, van 7 Sí, pero la próxima Así como franquicia de Nintendo Que quiero jugar es Kirby O sea, eventualmente quiero sacar Más celdas, eventualmente quiero sacar Algún Mario Bueno, no, mentira La siguiente serie que quiero sacar De Nintendo es Pokémon Ay, cómo me cagas Cómo me cagas, alma, neta Cómo me cagas A la mierda Seis, 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 seis Es porque tengo que dormir temprano, o sea, temprano para los estándares, o sea, ahorita Hei hei Ahí está ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, carajo, cinco! Cinco batallas más contra este jefe. 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 ¡Ven! ¡Ah, tres! Cinco batallas más contra este jefe. 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 y eso una, cero, último intento ahora si, este es el último intento para siempre si pierdo esta que es lo más probable voy a tener que cortar el stream y ya seguimos con este ya seguimos después con Chichirno, ya voy a practicar bastante forestry, no importa cuando voy a tocar Holdo y ya seguimos con Chichirno no, ok ya, listo chicos, nos quiero un chingo, vamos a hacer esto fuera de pantalla esta muy perra esta vieja esta muy complicada esta muy complicada, vamos a hacer esto fuera de pantalla y el día que lo esté haciendo que esté haciendo esta parte, pues voy a intentar grabar esta pequeña parte ya si no, pues ni modo chicos, los quiero un chingo nos vemos, bye 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 bye